Desde proyectos en comprensión lectora hasta un aula móvil y una escuela de talento son algunos de los nueve proyectos semifinalistas en el concurso La Buena Escuela que promueve empresarios por la educación y frecuencia latina. Y este cerca de 37 técnicos han estado revisando todas las propuestas para terminar en unas semifinalistas que han sido 39 y que el día de hoy deberíamos bajarlas a 9. Luego de eso va a haber una visita a las escuelas seleccionadas de frecuencia latina para mostrarlas al público para que vean de qué se trata. Fueron más de 300 las postulaciones que se presentaron en esta primera edición del concurso. Escuelas públicas de todo el país presentaron proyectos en tres rubros convivencia escolar, gestión escolar y uso de la tecnología de la información. Hemos visto de diversas regiones del país, de manera particular hemos visto experiencias de Cusco, de Pasco, de Lima mismo, hay muchas experiencias. Esta integración de los derechos, es decir, involucrar a las niñas, a los niños, involucrar a los padres y madres de familia, involucrar a los docentes. Los jurados fueron expertos en educación del UNICEF, Microsoft, Universidad Cayetano Heredia, Pontificia Universidad Católica del Perú, Intel y el Ministerio de Educación. Los tres finalistas y el gran ganador se darán a conocer en diciembre.